Hoy tendremos una tarde de cielos bastante despejados en casi toda Galicia. Tras un ligero ascenso de las temperaturas, las máximas están en valores más propios de la llegada del verano. Dada la ausencia de nubes en Rías Baixas, alcanzaremos índices muy altos de radiación ultravioleta. Los cielos se mantienen despejados en general en Ourense, aunque esta tarde crecerán algunas nubes de evolución en zonas montañosas de la provincia. En Lugo, las nieblas de la mañana dan paso a cielos poco nublados en la segunda mitad del día. Y en la costa norte persistirá la alternancia de nubes y claros, por lo que el índice ultravioleta baja a 4. Mañana sábado tendremos algo más de nubosidad que hoy, aunque el tercio sur de Galicia mantendrá un día bastante soleado. De Fisterra a Ribadeo, los cielos estarán con intervalos nublados en la primera mitad del día, aunque con el paso de las horas se irán despejando. En la provincia de Lugo tendremos nubes y claros, con algunas nieblas matinales en el interior y más nubes cuanto más al norte. En general, las temperaturas no tendrán grandes cambios. Los vientos seguirán soplando de componente norte, fuertes por la tarde en la zona atlántica, lo que refrescará un poco el ambiente. Hoy en Rías Baixas habrá viento fuerte del norte y mar gruesa. Los vientos serán del nordés en el resto del litoral, moderados en Costa de Amorte y Ártabro y flojos en el Cantábrico. Marusía a Fuerte Marusía entre Lira y Bares, que quedará en marejadilla en la costa de Lugo. Mar de fondo del noroeste en toda Galicia, olas por debajo del metro y medio. Mar de fondo del noroeste en la costa de Lugo.